Será mejor vivir así Sintiendo el frío de la soledad Y ahogando el llanto porque ya no estás Siento dolor y desilusión Busco un recuerdo que me haga pensar Que algún día tú regresarás Siempre estuviste ahí y nunca te vi Como aquel libro que nunca leí Como mi sombra nunca te sentí Y hoy solo queda llorar, llorar Si algo de ti te conoce me ha soludo en la garganta Y la conciencia siempre me reclama Hasta el aire me falta Y ya no queda nada Tú me amas soñar Siempre estuviste ahí y nunca te vi Como aquel libro que nunca leí Como mi sombra nunca te sentí Y hoy solo queda llorar, llorar Si algo de ti te conoce me ha soludo en la garganta Y la conciencia siempre me reclama Hasta el aire me falta Y ya no queda nada Y ya no queda nada Que me ha soludo en la garganta Que me haga soñar Tú no sabes cómo duele llorar Dime que de mi lado no te vas a marchar Cómo duele Dame un poco de tiempo y tú verás Cómo duele llorar Tú no sabes cómo duele llorar Ven quítame el frío de la soledad Cómo duele Pues no sigue vacío El cuartito es un ayuallito ¡Eso es! Tú no sabes cómo duele llorar Cómo duele llorar Cómo duele llorar Y ya se ven que fallé Hace poco que te mentí Dame una oportunidad De cómo duele llorar por ti Tú no sabes cómo duele llorar Cómo duele llorar Cómo duele llorar Te traigo un ramo de flores y chocolates Para que sepas que estoy arrepentido Cómo duele llorar Cómo duele llorar Cómo duele llorar Cómo duele llorar No sabes cómo duele llorar Cómo duele llorar Cómo duele llorar Yo me caí, me rebalé Y ahora te pido me regales tu perdón Oh, 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 oh